Mano, yo estoy listo para irme a esa nacional Y ningún imbécil me va a interrumpir cuando esté acá Ya no me interrumpe ningún tipo ni un animal Y ahora estoy listo para batallar contra el de acá Y la rima Solo lo que hace es gritar en esta tarima Que quieres irte a una nacional Primero del nivel Y luego pide que te dejen pasar Mano, que le respondo si estás rapeando hasta las huevas Encima cree que este imbécil a mí da problemas Mano, ni siquiera le adaptaste en el tema Y eso fue el estúpido, este fue tu problema El problema es que insultas El problema es que no comunicas Y tampoco le pegas en las puntas del disco, del vinilo Para que yo te lo explico Ponte a darte clases, para luego estar conmigo ¿Para no hablas de disco? Pero eso para mí sí está mal Porque tú no tienes discos, porque tú suenas fatal Yo te rompo el disco pa' que veas carnal Que voy a arrancarle los discos, su columna vertebral Mi columna vertebral me la arranco como Kimimaru Me crece ojo y te la atravieso en el abdomen Es que no piensas, eres de los si hombres ¿Quién? Rapea en condiciones La verdad que yo lo parto porque eso es así Sabes de qué tratan las batallas hoy de free Que trata de poder rimar y haciendo un buen skill Skill de rap, batallas Tanta gente que está muriendo ya y de eso te engayas Te engayas mis agallas, mis entrañas Odio a la gente que habla de guerra y nunca dio batalla ¡Aaaaaaaaaaa! Diosi! Diosi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me ha chorado!